Mire, iré a mi padre y le diré que he pecado contra ti, perdóname, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme tu trabajador y te serviste, su padre en el yo llega, corrió hacia él, le abrazó y le rezó, todo con él. Al padre y le dijo él, que he pecado contra el cielo y contra ti, padre querido, no me llames hijo a mí, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme tu trabajador y te serviste. Y aquí es donde va la guitarra, imagínese a usted, la batería, el vago eléctrico y al final imagínese cinco voces de codo, por favor. Música 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 Hace un tiempo atrás el Señor nos lo dio y ahora nos permitió grabar, pues, pendientes, metimos la voz hace unos cuantos días, que estamos pisándole todo el acelerador a esta grabación para terminarla en unos cuantos días más y podernos ir a la ciudad de Monterrey a maquilar ya este disco. Y, pues, necesitamos de la oración y el apoyo del Señor. Pero no trajimos ni un disco, venimos con el plan de, nos invitaron por ahí a estar en una romerada, yo soy el plan de promedio, y todos los promedios por ahí nos organizaron estar por allá por el rumbo de la empacadora, creo. Y es el plan que venimos, hermano Amado, y no trajimos casi nada, venimos en otro asunto, pero entre mi hermana y mi sobrina aquí nos invitaron para estar cansando aquí. Y les agradecemos y con gusto lo hacemos, porque el Señor, para eso nos va la voz, para glorificarle y ensalzarle. ¡Miria! En alguna ocasión, no siempre comparto esto, muy rara vez lo digo, pero, alguna ocasión me hicieron una invitación para grabar, me dijeron aquí lanzamos a Lorenzo de Monteclaro, lanzamos a Chayito Valdés y a no sé qué tanto, me dijeron, y te queremos lanzar a ti también. Le digo, a mí no me lanzan de ninguna parte. Mi voz es para cantarle a Dios, y pues para eso la tengo, para eso Dios me la dio. Y me dijeron, puedes cantar para tu religión y puedes cantar para nosotros, no hay ningún problema, ¿cuál es el problema? Y bueno, la Biblia dice que una fuente no puede dar agua dulce, y agua amarga, la Biblia dice no se puede hacer vida a los señores, y pues es mi postura, le diría el ingeniero, el técnico de ese estudio de la ciudad de Monterrey, me llevo las tarjetitas que algún día te decides, háblame, búscame, yo te quiero lanzar. Y estaba ronesto el hombre, y pues no sé dónde quedó la tarjeta, mamá, sino que no sé qué le pasó, y ahí traemos, hermano, nuestra voz para cantarle a Dios. Amén. Que el Señor viva, vamos a cantarle a tu Señor. No vamos a cantar ni al gallo de Tigre. Ya se le salió, Miguel. Miguel. El vid, no se le salió. Esto no me lo platicaba. Miguel, ¿ves? No me dijeron nada de esto, mi hijo. Venga, cuidado, tío. El micrófono se empieza a desarmar de repente. Miguel. Gloria al Señor. Vamos a volver a no tocarlo. Ay, que es este. Queremos cantar algo más de lo que hemos incluido en este disco. Por primera vez le doy gracias al Señor porque incluimos doce temas, doce melodías, letras, música y arreglos de su servidor. Y esto que queremos cantar le titulamos, le titulamos Ana y el Cana. Te cantaré la historia de un hombre de la Biblia que se llamaba el Cana, dos mujeres tenía él. La mujer que se llamaba el Cana, dos mujeres tenía él. La mujer que la amaba, se llamaba Ana. Penina era el hombre de la otra mujer. Penina, tuña, hijo. Ana no lo tenía porque Dios aún no le da. Esa hermosa bendición. Y la hija era la penina de ella, que no hablaba, Ana se abarrojaba, era grande su dolor. Y aquí en el reglito, tú les imaginas, ¿cuál es más? Ay, que con la templo, otra patología, lloró a Dios, nuestro Padre, en amarga oración. Pidiendo a Dios tu pie, de ella misericordia, y único le lleva esta fuerza de visión. Y Dios le contesta su humilde oración, dándole un hermoso niño. Samuel de la mano, un flor. Y esto nos enseña, nuestro Dios es poderoso. Grande misericordia, pues concesa la oración. Y Dios le contesta su humilde oración, dándole un hermoso niño. Sable de ella, por otro. Y él nos enseña, nuestro Dios es poderoso. Grande misericordia, pues concesa la oración. ¡Oh, oh, oh! Glorifica al Señor y si ve que tu hermano de su izquierda, de su derecha, está durmiendo, voltee y le diga, Cristo vive, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Alabamos, glorificamos, que ensalzamos su nombre. Quiero que me ayuden a cantar, el coro que voy a cantar en medio, le puse unas estrofas con el coro que canto en medio, es un coro que desde niño lo aprendí. Aquí, en Isla Veracruz. A la casa de oración, en Isla Veracruz, papá y mamá nos llevaban y así le cantábamos a Jesús. A la casa de oración, en Isla Veracruz, papá y mamá nos llevaban y así le cantábamos a Jesús. ¡Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando! Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando con alegría, cantando para mi Señor. Cantando con alegría, cantando para mi Señor Aleluya, le estoy esperando, aleluya, le estoy esperando Esperando, esperando, esperando a mi Señor Y aquí es donde tienen las paulas Pedro Guillet con el bastón en ese lugar Tomaba su guitarra y con él empezaron a cantar Pedro Guillet con el bastón en ese lugar Tomaba su guitarra y con él empezaron a cantar Juanalera estoy, Juanalera estoy, Juanalera estoy cantando Juanalera estoy, Juanalera estoy, Juanalera estoy cantando Cantando con alegría, cantando para mi Señor Cantando con alegría, cantando para mi Señor Aleluya, estoy esperando, 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 esperando a mi Señor, esperando, esperando, esperando a mi Señor. No te duermas, hermano, mire, leyendo siempre la biblia, cantando a mi Señor, y no dejes estar amando, esperando a mi Señor, hermano, siempre andando, esperando a mi Señor. Andando siempre la biblia, esperando a mi Señor, esperando a mi Señor, guardando testimonio, esperando a mi Señor, aleluya, y al Señor. Oh, 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 oh ¡Aplausos! Muy sabrosos el café. Ya llevan por ahí un poquito, ¿parece? Para leer lo que te da. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Queremos ver, hermanos, en sus Biblias.